Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al capítulo número 48 de formaciones ocultas dentro de Fútbol Mobile. Si tú estabas esperando esta formación, no está actualmente disponible, ya pasó aproximadamente un año de que salió la 4-2-4, así que si tú no la guardaste, pues lamentablemente no la puedes conseguir. Eso te lo advierto desde ahorita por si tú estabas esperando esta formación. Y hay otras que probablemente también se puedan perder o no perder, sino que más bien desaparecer, ya no actualizarse estos equipos. Ya que Konami nos avisó dentro del juego que este día jueves, algunos equipos van a pasar a tener nombres originales de eFútbol, o sea, nombres genéricos. Por ejemplo, en el caso del Slavia Praga y el Esparta Praga, que ahorita te los voy a mostrar también, te voy a traer una formación al respecto. Vamos a comenzar con uno, vámonos a Extra, Información de Usuario, Equipo Ideal, en la parte de Equipo de Base. Nos vamos a ir a la parte de Europa, vamos a seleccionar otros y vamos a buscar precisamente a uno de ellos, que es el Slavia Praga. Tienes la 3-4-3, recomendables para estilos de juego como contraataque largo y ataque por banda. Si tú quieres probar algún otro, adelante. Eso ya depende de cómo tú juegues. Tú no juegas igual que yo, simplemente yo te estoy dando mi recomendación con respecto, por ejemplo, a la posición de los jugadores y al tipo de formación. Cuántas líneas tiene en cada, digamos, cuántos defensas y así, ¿no? Cuántos delanteros. Esa es mi recomendación. Si tú quieres probar otro, adelante. Otra formación, pero ahora de una selección que también está considerable, o sea, una de mis favoritas, por decirlo así, de línea 3, es la de Países Bajos. La cual también te recomiendo para los mismos estilos, contraataque largo y ataque por bandas. Te recomiendo por ahí meter al menos un medio escudo en esos medios centros defensivos. También en los interiores, jugadores con muy buen pase, con buen centro, con buenas habilidades de pase en profundidad, pase medido, pase bombeado bajo, por ejemplo, pase cruzado, centro con rosca. Son mis recomendaciones. Entonces, delanteros, delanteros con buen salto, con buen cabeceo, habilidades superior aérea y cabeceo. Y ahora me sorprendió que este equipo de América del Sur, en este caso en la Liga Argentina, vamos a seleccionar a River Play. Me sorprendió por su formación. La cual utilizó una línea de 3 y en este caso es una 3-1-4-2, la cual los medios centros se pueden volver medias puntas. Ya decides tú si quieres utilizar 1-2 y tienes una 3-1-4-2, bastante poderosa, con muy buen medio campo. Los interiores con las mismas recomendaciones, ok, que sean rápidos también. De preferencia que sean alamóviles o especialistas en centros. Normalmente son extremos prolíficos, pero bueno, ahí está, ¿no? Por ejemplo, Caustic también es una muy buena opción para tirar centros. Había un mané con pase cruzado que salió en los periodos de WIC, que se ve bastante bien. Si vas a utilizar por ahí extremos prolíficos, pues de preferencia que tengan buen pase, buen regatito, algunos toques para que te puedas meter hacia la portería. Yo te recomiendo, ya sabes, contraataque largo, contraataque rápido si quieres probar el ataque por bandas y balones largos debido a la distancia que hay entre el medio centro y los delanteros. Si quieres tirarle pelotazos a Haaland o a Mbappé, el Mbappé que está actualmente jugador de huecos, que está bastante roto, adelante, dale con todo, hermano. Y una formación por si la quieres guardar, a lo mejor el día jueves ya no vuelve a aparecer. Nos vamos a otros y en este caso vamos a buscar al Esparta Praga. Y con su línea de 5, que la verdad, sinceramente a mí me gusta más la de Canadá, pero bueno, si te gusta esta, ahí te la dejo. Laterales ofensivos 100%, utiliza por ahí un medio escudo de medio centro defensivo. En los centrales si quieres meter un atacante extra ahí para que te apoye también. Por cierto, laterales pueden ser ofensivos o finalizadores, ¿no? Eso ya depende de ti. Arriba un killer, un killer 100%, alguien que corra, tenga buen cabeceo, no sé, ahí tú le vas variando. Estilos de juego, contraataque rápido, ataque por bandas, contraataque largo. Si quieres probar a posesión, no me gusta tanto, pero si tú lo quieres, adelante. En lugar de probar posesión, yo utilizaría hasta balones largos en esta formación. Y por supuesto, otra que no puede faltar, que para mí es una de mis favoritas, es la de Escocio. Ya que concentra todo el ataque por el centro, laterales, como te repito, igual, líneas de 5, siempre hay que ir arriba con esos laterales. Pero me gustan esos dos medias puntas que están pegados ahí al delantero, el cual puedes utilizar medias puntas creador de juego o, por ejemplo, jugadores de huecos, ¿ok? Eso ya lo dejo a tu gusto. La puedes utilizar contraataque rápido, contraataque largo. Está también a posesión debido a que, digamos, que está un poco más concentrado en el centro, como te repito. Ya lo dejo a tu criterio, como tú la quieras utilizar. Informaciones que nunca deben de faltar en América del Sur. Selecciones la de Paraguay. Rombito con interiores, excelente para contraataque rápido, ataque por bandas, posesión. Este medio centro se vuelve media punta, por si quieres más ataque, eso ya lo decides tú al final. Yo la dejo ahí, para mí es una de mis favoritas. Otra de las, digamos que, favoritas, por decirlo así, también nos vamos en América del Sur y en este caso Brasil. Y este también es un 4-2-2-2, pero con interiores. Ahorita te pongo el de los medias puntas. Es una formación muy, muy recomendable, bastante efectiva en ataque por bandas. Ojo, ataque por bandas, hermano. Centro, puro, cabeceo, duro y macizo. Y la otra selección que es muy similar, hay tres. La de Zambia también, pero esa ahí te la voy a dejar nada más. Ve a África en selecciones, la de Zambia. En esta ocasión voy a ponerte la de Francia. Observa cómo es la de Brasil. Vamos y ponemos la de Francia. Y lo único que varía un poco, si a ti te gusta ser un poco más seguro en defensa, pues son los medios centros. Están más pegados a los centrales. Los mismos estilos de juego. Ataque por bandas. ¿Quieres probar contraataque rápido? Por supuesto que funciona. Y contraataque a largo, pues digamos que si quieres ser un poco más seguro en defensa. Nuevamente, América del Sur en el Brasileiro Serie A y buscamos al Flamengo. El cual en la semana anterior, pues nos trajo este mismo rombito con medias puntas. Pero recordemos que lo que varía era el segundo delantero. El segundo delantero estaba un poco más abajo. Ya volvió a su estado normal. Esta formación para mí es súper, súper top. Recomendable para jugar en divisiones, para jugar el evento. La verdad es que a mí me funciona de maravilla y siempre la voy a recomendar. 100% contraataque rápido y a posesión. Axel, recomiéndame una formación para posesión. Aquí tienes una, 100%. ¿Quieres otra para posesión? Vámonos nuevamente a América del Sur y en el Brasileiro A buscamos al Red Bull Bragantino. Y ahí tienes el rombito especial para el tiki-taka, chicos. Posesión 100%, contraataque rápido por supuesto que funciona. Te recomiendo que utilices jugadores con pase primer toque, algún pase o profundidad. Ya que vas a estar tocando mucho para estar avanzando, romper líneas y todo el asunto. Pues ahí está. En PES 21 era muy efectiva. Ya ahorita en eFootball pues la meta ya no es esta formación. Ahora es puro cabeceo por las bandas. Pero bueno, si te gusta la posesión, esta es la tuya. Y si lo tuyo son los extremos, el puro cabeceo, vámonos a Asia en la J2 League y buscamos al equipo del Tokio Verdi. El cual nos trae la 4-3-3, la normalita, pero con el medio centro en línea. Si nos fijamos por ejemplo en la normal, en la que viene por defecto, te puedes dar cuenta que el medio centro es diferente. Pero la del Tokio Verdi pues te ofrece esa pequeña variante. Este se adapta a cualquier estilo. Contraataque rápido, posesión, ataque por bandas, contraataque largo. Y ahora sí, una GOT, vámonos a Asia en la Champions League Asiática, el Cefajam. Y yo prefiero esta formación ya que me permite pues una configuración diferente. Por ejemplo, te fijas ahí que tiene dos medias puntas, pues eso hermano. Tienes para meter dos medias puntas o también puedes meter uno, ¿no? Si tú quieres, eso ya lo dejo a tu decisión. Me gusta que los extremos sean un poco más abajo. Si tú te vienes aquí en la formación por defecto, por ejemplo, la 4-2-1-3, pues ahí tiene. Me han pedido formaciones de esta, pero con los mediocentros defensivos más abajo no lo hay, no lo hay. Pero yo te recomiendo esta, la del Cefajam. La verdad es que está bastante GOT, te va a ir muy bien. Te recomiendo que lo pruebas. Ataca por bandas. Juegas también a contraataque rápido, posesión, balones largos, que puedes tirarle hasta pelotazos a ese Haaland. Pero si lo tuyo son los interiores, vámonos nuevamente hacia en la J2 League y buscamos al Iwaki FC. El cual nos trae una 4-1-4-1, muy similar a la 4-3-3, pero este trae interiores en lugar de extremos. Los mediocentros, lamentablemente, no se pueden volver media punta. Me hubiese encantado que fueran media punta también. Hubiera estado bastante interesante. Los mismos estilos de juego, ya sabes, contraataque rápido, ataque por bandas, contraataque largo. Puedes utilizar posición si tú quieres y pelotazos a Haaland. Una selección también, digamos que es del mismo estilo, ¿no? Buscamos a la selección del Vichy Boy Siu. ¿Dónde está Portugal? Aquí está. Y ahí la tienes. 4-3-2-1. Pero con medias puntas, no son interiores, no son extremos. Medias puntas. Los mediocentros no se pueden volver medias puntas tampoco. Te la dejo. Igual, los mismos estilos de juego. Es que se adaptan a cualquiera. Y antes de terminar, hacia J2 League y buscamos al equipo del Shimizu, perdón, ese pulse. Esta formación la puedes obtener por defecto, sí, pero no es igual. Te la voy a mostrar, mira. Tú vienes por acá, le das la 4-2-3-1. Fíjate esos mediocentros defensivos. Están más arriba, hermano. Más pegados a la media punta. Pero si tú te pones la del equipo japonés, los mediocentros defensivos están pegados a los centrales. Y para mí eso me da mayor seguridad en defensa. Esta formación está dada 100% ataque por bandas, contraataque largo. Si quieres probar tú a contraataque rápido, adelante. Y ya por último, una que de vez en cuando recomiendo. También está por defecto. No necesitas ningún equipo ni nada por el estilo. Simplemente vienes aquí, te pones la 4-1-2-3. La formación bastante agresiva que la veo muy común en divisiones y en eventos. A mí me da miedo utilizarla esta debido a que yo no sé defender. Yo no sé defender, soy malito, pero seguramente tú que eres pro player te va a venir de maravilla. Simplemente te recomiendo que tengas cuidado a la hora de defender. Esta te la recomiendo a contraataque rápido, ataque por bandas, a contraataque largo también. Es bastante efectiva. Pero en defensa, cuidado. Cuidadito. Y listo mi hermano, hasta aquí este videíto. Nada más te puse esta formación, la de tres delanteros. Porque ya pasó casi un año que no ha regresado. Si tú no fuiste de los que la guardaste, que te perdiste ese video que subí hace muchísimas semanas. Pues ni modo, solamente te la presumo para que la veas. Ojalá que ya pronto se activen todas las ligas para tener al menos alguna formación más interesante o que regrese alguna de las que tanto están pidiendo, que son muy solicitadas. Pues ya sabes, activa notificaciones, suscríbete para que no te pierdas el próximo videíto, el capítulo número 49. Nos vemos a la próxima. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Deja tu like, suscríbete. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau, chau. 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 ¡Gracias!